hola amigos de youtube cómo están fabián nuevamente aquí y voy a hacer una nueva revisión no tanto de un tabaco de pipa sino de algo que yo he estado haciendo desde hace un tiempo he adquirido a través de los meses sobre todo en el último año tal vez algunas pipas de maíz de las corncob aparte de las que yo les he mostrado que he hecho por mi propia cuenta pero de missouri me he adquirido algunas pipas será aproximadamente desde hace un mes que en este intento de hacer cosas nuevas de probar de hacer pipas de arcilla entre otras cosas se me ocurrió a estas pipas de maíz que como ustedes saben son pipas que fuman excelentemente bien pero qué desde el punto de vista del presupuesto del bolsillo no son pipas demasiado caras se me ocurrió darles un toque especial personalizarlas a través de algún tipo de rusticado no tanto en el en la mazorca sino en el en el caño y colorearles darles una tonalidad según mis gustos puede ser que haya cometido una especie de crimen de sacrilegio pero dado que son pipas que no son excesivamente caras y que se pueden conseguir con relativa facilidad me decidí hacer algo algo un poco loco digamos no pero básicamente lo que he hecho es pintar algunas y se las voy a mostrar pero curiosamente lo que quería comentarles es que hay un distribuidor un vendedor directo y entiendo que autorizado por misurimersion que está en el internet que se llama aristocop.com promueve prácticamente todo el producto de misurimersion y entre otras cosas lo que ha hecho es hacer variedades o alternativas para las boquillas y ha preparado un polvillo que es un común una como una masilla para el fondo de la de la casoleta para las pipas de maíz para evitar que se quemen demasiado entre otras cosas y hace muy pocos días bien en internet en youtube un vídeo de esta empresa aristocop.com que ha sacado una línea que se llaman las rusticops o sea las las pipas de maíz pero rústicas y no me lo van a creer pero es algo que yo hice ya desde desde hace rato y no es una copia mía ni es una copia de ellos sino es una coincidencia curiosa que quería compartir con ustedes y que bueno básicamente lo que quiero es mostrarles el el resultado de lo que yo he hecho que como digo curiosamente se ha marcado como una tendencia que va a salir ahora en a la venta que probablemente replique la misma misurimersion no lo sé vamos a ver de un trabajo de una iniciativa interesante que ha hecho aristocop bueno como ustedes saben pues hay muchas variedades de las las pipas de maíz en diferentes tamaños formas acabados etcétera esta por ejemplo que es una country gentleman es no sé si ustedes recuerdan la la pipa como viene originalmente o en bien el caño totalmente en en su madera de color amarillo o un color claro la boquilla en color en el mismo color y esta parte de acá que es hecho con una mazorca con tintes negros la han masillado y la de alguna manera perdón la han barnizado y yo lo que he hecho es darle un toque no sé si se puede ver pero lo que he hecho es rústicar el caño y pintarlo con madera con pintura para madera perdón y hacer lo propio en algunas partes de la pipa de modo que y esto como les digo un mes atrás probablemente y recientemente lo he visto en 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 el internet y me pareció muy curioso porque es algo que como digo pues había estado haciendo yo con alguna anterioridad y repito no es que de ninguna manera ellos han copiado lo que yo he hecho ni yo he copiado lo de ellos sino simplemente una una coincidencia muy curiosa esta entonces esta de acá que es la country gentleman tengo otra de estas que he hecho exactamente lo mismo la una uso para mezclas inglesas y la otra para bases virginias tengo una de las llamadas miso que las he comprado directamente bueno las compré en smoking pipes que he hecho lo mismo esta es muy bonita es quedó muy simpática esta pipa esta igualmente la uso ahora para fumar mezclas con virginias esta de acá que la he teñido en verde luego de rusticarla el caño y de darle una base como pueden ver para mezclas inglesas igualmente estas que son las llamadas legend para mezclas inglesas y estas de acá que son estas con se me escapa el modelo pero que es con la la mazorca rústica sin procesar y sin barnizar a estas lo que he hecho simplemente es pintar el caño de un tono distinto como pueden ver ustedes entonces le dan un poco de un toque de variedad porque además como tengo algunas muchas veces uno puede confundirse si bien cuando uno aspira a través de la boquilla sabe para qué la usa es si sabe a un dejo de tabaco o inglés o una mezcla inglesa o una aromática pero de todos modos a través de los colores yo puedo darme cuenta qué pipa es para qué cosa para qué fumo me pareció interesante la coincidencia como repito y quise compartirlo con ustedes en esta mañana en un corto vídeo digamos corto para lo que suelo hacer pero esta es la digamos que probablemente se marque una tendencia con respecto a este tipo de modelos se vuelven más interesantes se vuelven más agradables si bien son preciosas las pipas de maíz muchas de ellas sobre todo estas las country gentleman y a pesar de que hay otras muy bonitas con nuevos shapes nuevos modelos hay una dublin que ha salido muy bonita también una que se llama great dean que es una pipa nueva con un modelo nuevo en fin hay una serie de pipas nuevas que están saliendo de las con cop que son excelentes fumadoras son pipas de presupuesto bajo que pueden ser fácilmente adquiridas a través del internet no cuestan demasiado claro que con el traslado y el costo del viaje se encarece un poco pero tampoco es que sea lo que cuesta por ejemplo una pipa de brezo o de alguna madera un poco más sofisticada que suelen estar por sobre los 40 50 60 dólares estas en presupuesto no estarán más allá con el shipment con el envío no no pasarán probablemente de unos 15 o 20 dólares entonces no son pipas tampoco que uno diga ya he gastado todo el capital que tenía en las pipas no en fin eso es lo que quería compartir con ustedes y ahora fumando macedonia 1 de tabacos de cn en esta pipa de espuma de mar que fuma maravillosamente bien está esta mezcla que como en algún momento dije hay pipas y mezclas que maridan perfectamente macedonia 1 he descubierto que en esta pipa sobre todo en esta pipa fuma de manera maravillosa y estoy disfrutando de este maravilloso tabaco compuesto por tabacos macedonios burly y una buena proporción de la taquia en esta pipa de espuma de mar como digo adquirida desde turquía directamente es una pipa no muy grande pero que brinda unas fumadas muy agradables bien amigos amigos perdón eso era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy espero que se encuentren bien y les mando un gran abrazo y hasta la próxima chao